El día de hoy, mi esposa Mariana Zorrilla y su servidor, venimos a ser testigos de una gestión importantísima. El municipio pone en funcionamiento estos cinco camiones recolectores de basura nuevos que se suman a la entrega anterior. Ya son 17 camiones de basura que están circulando por la ciudad de Chetumal. Vamos a devolverle el brillo que necesita Chetumal y sobre todo la imagen de una ciudad muy limpia que tiene que destacar dentro de las ciudades capitales más ordenadas y más limpias de la República Mexicana. Esto es lo que se merece Chetumal. Este es un esfuerzo tripartita en beneficio de la ciudadanía otonense, de los ciudadanos capitalinos. Se trata de mantener a nuestra querida ciudad capital en mejores condiciones, en condiciones de mayor bienestar y de calidad de vida para sus familias. También se están entregando estos recolectores modernos de basura. Se ha también rescatado una barredora y se rescatarán dos barredoras más. Y se estarán entregando al equipo de barrenderos municipales estas bicicletas tipo triciclo que permitirán estar recorriendo parques y avenidas transitadas de Chetumal por la ciudadanía para ir también trabajando en las labores de limpieza.